Hola. Para activar el filtro de luz azul, vamos al cuadro de búsqueda. Escribimos la palabra, luz, y ya con eso nos sale la opción de ir a activarlo. Aquí activamos o desactivamos. Y desplazando la barra a la derecha, aumentamos la intensidad y a la izquierda la disminuimos. Muy fácil, ¿verdad? Pues un saludo y hasta pronto. Ah bueno, se me olvidaba también que podemos programar que se active y se desactive de forma automáticamente. Tan solo hay que poner la hora de comienzo y de fin, más abajo.